la tenemos en línea. ¿Qué tal Gisela? Gastón Darío Romero te saluda. Muy buenas tardes para vos, ¿todo bien? ¿Nos escuchás bien? Sí, 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 los escucho bien. Ahí está, perfecto. Bueno, imagino que en estas últimas semanas te deben haber estado llamando mucho, queriendo tener, bueno, tu palabra en distintos programas, pero nosotros no nos queríamos perder de esto también porque la verdad, como en algún momento te lo he dicho, es algo muy especial lo que has logrado y a partir de tu presencia le has abierto el camino a muchísimas mujeres. ¿Vos lo sentís así también? Sí, me cuesta. Me cuesta asimilarlo en el sentido de decir, bueno, que uno sea la primera, que sea la que vio el paso inicial, sé que fue así, pero bueno, uno está tranquilo porque las cosas las hizo bien o por lo menos con las personas que pude hablar, el veedor y gente relacionada a AFA que me ha visto el partido y me ha dado su opinión, que han sido las cosas muy buenas. Bueno, y eso es lo más importante porque yo sabía que dependiendo de alguna manera de mi trabajo del lunes eran las oportunidades para mis compañeras y bueno, yo lo que quería era abrir el camino para todas y romper el hielo de una vez por todas en cuanto a las posibilidades para nosotros en la primera división. ¿Y cómo te hicieron sentir allí en Varela, tanto los jugadores como los hinchas? Porque claramente con los estigmas que hay entre, bueno, hombres y mujeres y sobre todo con un deporte tan machista en cierta forma como lo es el fútbol, me interesa saber el trato que has recibido allí en Florencio Varela. No, la verdad que yo no me puedo quejar. Me han recibido muy bien, nos han atendido muy bien, me sentí en todo momento cómoda para poder trabajar, manejarme dentro de la cancha, la terna arbitral también. Agradecerle eternamente porque me han permitido trabajar con seguridad, con tranquilidad, sin miedo a tomar decisiones ni nada porque, bueno, tenía el acompañamiento de ellos que era lo más importante. Por ahí lo más complicado es el tema del público, pero, bueno, uno estaba muy concentrado en su trabajo y la verdad que lo único que se pudo escuchar era como un murmullo, ¿no? No escuché con claridad nada, entonces no sé qué es lo que pasó. Sé que me han dicho que hay gente que ha aplaudido, eso sí lo escuché, pero después, en el resto del partido, no, no escuché. Entonces, bueno, uno trató de estar concentrado en el trabajo dentro del campo de juego. Y a ver, después de lo que fue el partido y tu labor puntualmente, hubo dos imágenes que circularon mucho y que generaron mucha emoción, en cierta forma. Primero, el abrazo tuyo con Fernando Rapalini, el árbitro de ese encuentro, y después esa imagen que, si no me equivoco, la tomó un medio del bolso por un lado y los tacos, digamos, por el otro. Claro. No sé si, bueno, si esa imagen la pudiste ver y qué significa para vos, ¿no? Porque más allá que decís que es un poco difícil acostumbrarse a esto de, bueno, yo fui pionera, digamos, imagino que te debe generar cierto orgullo, en cierta forma. Sí, 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 de eso no tengas duda. Uno, a ver, yo, te digo la verdad, hoy que empecé a estar tranquila, que terminó mi semana también laboral porque trabajo, uno se relaja, justo mira, antes que me llamen, había estado tomando unos mates, prendí la compu, empecé a ver los resumen del partido. O sea, recién ahora estoy como asimilando y viendo lo que se generó. Yo jamás pensé que tendría tanta repercusión. Cuando me llamó Horacio Elizondo y me dice, tu teléfono va a explotar, yo dije, qué exagerado. Y realmente fue así, mi teléfono explotó. Pero, o sea, estoy feliz porque se ha manejado con mucho respeto, con seriedad, que también uno pretende eso. O sea, uno trata, es un trabajo y hace las cosas bien, a veces se puede equivocar, pero, bueno, uno sabía con lo que se estaba enfrentando y, bueno, tenía que hacer las cosas al mil por ciento. Y con respecto a Fernando, una gran persona, te repito lo que te dije antes, me sentí muy cómoda. Es una persona que tiene un gran manejo del trabajo con equipo de las tomas de decisiones. Es muy líder en ese sentido para, viste, cuando tuvimos la charla técnica. Entonces uno se sentía cómodo y yo le decía a él, parecería que hubiéramos dirigido miles de veces juntos porque nos reentendíamos. Y a veces es difícil esa química entre la eterna vista porque uno no entrena con ellos, lo cruza más que en cursos, en capacitaciones, en pretemporada. Entonces, bueno, puede generar cierta incertidumbre. Desde él hacia mí como yo ve hacia él. Pero, bueno, la verdad que no, que agradecida y muy contenta, muy contenta por todo. A ver, Gisela, claramente conociendo tu familia, uno puede saber más o menos por qué elegiste ser árbitro, digamos, ¿no? Tu hermano, bueno, tu papá también, ¿no? Pero me interesa saber escucharlo de tu voz, más allá de estas cuestiones. Imagino que uno cuando trabaja, o por lo menos en mi caso, lo hago con pasión. Imagino que en tu caso también ser árbitro lo habrás elegido por esa vía. Pero, ¿por qué, más allá del lazo familiar, elegiste hacer lo que te gusta, que es lo que estás haciendo? Sí, mira, igual es raro, porque yo jamás quito ser árbitro. Si vos me hubieras preguntado de chiquita qué quiere ser, yo nunca me hubiera elegido ser árbitro. Cuando era chiquita hace atletismo y siempre mi sueño era ir a un olímpico como atleta, representar a la selección argentina y estar en una final de, yo sé hacer metros con más, estar en una final. Y yo miraba las finales de los olímpicos y yo me quería ver ahí. Bueno, fue por circunstancias de la vida, de que no me iba bien, de que perdía, que no me gustaba. Dejé, dejé. Y bueno, mi papá tanto fue lo que me insistía para que haga el curso porque él me decía que tenía condiciones, que tenía que intentarlo, por lo menos. Y yo le decía que no, que no, papi, que no era lo mío, no era lo que me gustaba porque, bueno, uno estaba desde afuera y veía un montón de cosas que eran difíciles. Y entonces yo decía, no, no, no. Y me cansó, me cansó. Y entonces dije, bueno, mira, voy a ir, pero no te prometo nada porque no sé si es lo que me gusta. Y me llevó tiempo que me gustara, me llevó tiempo. Pero después sucedieron cosas que, muchos cursos, capacitaciones con chicos que eran de mi edad, que estaban en alguna situación similar a la mía. El acompañamiento de la familia fue súper importante. Si bien era una herencia, de alguna manera, mi familia, nunca ellos me obligaron o me hicieron sentir que yo tenía la obligación de ser como era mi papá y mi hermano. Fue una decisión mía, influenciada en su momento, pero él solo lo que hizo fue llevarme. Después todo el camino fue decisión mía y porque me gustaba y porque empecé a quererlo. Después, bueno, empezaron a pasar cosas lindas y me gustaba cada vez más. Yo decía, bueno, a ver, si ahora estoy en el Federal C, quiero estar en el B. Cuando estaba en el B dije, quiero un contrato en AFA. Y cuando tuve el contrato en AFA dije, bueno, yo quiero más, más. Y así fue. Entonces, esas cosas buenas fueron diciendo que, bueno, que hoy lo ame y lo disfrute a 100% cada designación que tengo para ir a dirigir. Hola, ¿qué tal? Gisela habla Rodrigo Morsella. ¿Cómo estás? Hola, Rodrigo. ¿Cómo andas? Muy buenas tardes. Quería preguntarte qué sentís vos al haber hecho historia, digamos, al haber tal vez revolucionado, no le quería decir así, pero bueno, al ser historia de ser la primer árbitro mujer en ser asistente del fútbol argentino. Quería saber qué sentís vos de eso o si no le das tanta importancia. Sí, siento un orgullo gigante. Sé que el día de mañana cuando tenga mis hijos o mis nietos, Dios quiera, y ellos miren, van a decir, bueno, mirá, fui la primera. En ese sentido me reorgullé de ser la primera. Pero uno también lo toma con tranquilidad porque, bueno, fue una circunstancia que esta vez me tocó a mí como le pudo haber tocado a otra persona. Pero en el momento traté de no pensar en esas cosas porque yo quería hacer las cosas bien adentro de la cancha para que se hablara de eso, de que nosotras estamos preparadas y tenemos las condiciones para estar en primera división. No que se hablara que fui la primera y que las cosas salieron mal. De una manera era ese mi objetivo. Y hoy estoy feliz. La verdad que eso, eso es alegría y bueno, no, y contenta de ser yo. La verdad es eso. Gisela, antes que nada, te agradezco nuevamente por estos minutos. Para nosotros lo valoramos mucho y además valoramos mucho que te animes a hacer esto, que bueno, ahora decís que es lo que te gusta. Para cerrar, decías que cuando eras chica lo que te apasionaba o por lo menos tu sueño era algo relacionado con el atletismo, con ser atleta. Ahora que sabés que esto es lo tuyo, que querés ser árbitro, que ya tuviste la posibilidad de arbitrar primero en el ascenso, ahora en primera división. ¿Te pones alguna meta, algún sueño? Decir yo quiero, no sé, dirigir un superclásico, yo quiero ir al mundial, a los Juegos Olímpicos, algo por ese estilo, o los pies sobre la tierra y bueno, dejarte llevar por lo que el camino, ¿no? Que te indique. Sí, en parte es eso. Uno tiene que ser consciente de que esto es paso hormiga, es tranquilo, hay mucho trabajo por detrás. Hoy tuve esta oportunidad, pero no quiere decir que la fecha siguiente la vuelva a estar resignada. Entonces uno tiene que estar tranquilo en ese sentido. El objetivo próximo es poder formar parte del plantel de primera división y tener continuidad en primera división porque ahora uno ya aspira, antes quería jugar, ahora ya quiero la continuidad y formar parte de ese plantel. Y después sí, hay objetivos a largo plazo como poder ser árbitro internacional, árbitro FIFA, ir a los mundiales, a los olímpicos, desde el sueño que creo que tienen todo atleta. Pero bueno, sé que no es tan sencillo y uno tiene que estar preparado, como lo digo siempre, yo me preparaba y entrenaba al 100% cada día porque algún día iba a llegar la oportunidad. Nunca pensé que haya sido tan pronto, pero bueno, mi hermano siempre me recalcaba eso. Me dice, vos tenés que estar 100% siempre, porque nunca sabes cuándo te llega la oportunidad. Y cuando te llegue, vos tenés que estar preparada y no diciendo, ay, me faltó un poco más de entrenamiento porque estaba relajada o, ay, no, me siento segura. No. Entonces, bueno, ahora es seguir entrenando con las mismas ganas, esperando otra oportunidad, pero tranquila, no sé que no es sencillo y bueno, hay que trabajar y eso es lo más importante, trabajar para que cuando me vuelvan a designar, poder hacerlo mejor otra vez. Bárbaro, Gisela, no solamente te felicitamos nuevamente, más allá de que ya pasó una semana, sino que te decimos gracias porque lo que has hecho es motivo de orgullo para mucha gente. Y bueno, lo mejor entonces de acá en adelante para vos, te mandamos un gran abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación, por haberse tomado también un tiempo para hablar conmigo, la verdad que lo agradezco muchísimo y que bueno, que tenga un muy buen fin de semana. Bueno, igualmente. Hasta luego.